Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El América tiene dos ofertas sobre la mesa por Nicolás Benedetti. Nicolás Benedetti arribó a las águilas del América procedente del Atlético Nacional como un fichaje de elite mundial. El colombiano en características era comparado incluso con James Rodríguez y estaba en la órbita de equipos de Europa que apuntaban al creador de juego como una de las grandes promesas del fútbol internacional. Sin embargo, el desarrollo del cafetero no ha sido el esperado. Vistiendo la camiseta del América, el futbolista ha formado parte de los ciclos de Miguel Herrera, Santiago Solari y Fernando Ortiz. Sin embargo, no pudo convencer a ninguno de estos tres entrenadores, pues con todos tuvo lesiones prolongadas y bajas de juego marcadas, haciendo que siempre tuviera un rol de suplente. El pasado torneo vistió como cedido la camiseta de Mazatlán, donde mejoró mucho su nivel y esto ha hecho que el futbolista se abra otras puertas dentro de México. Fuentes confirman que Mazatlán tiene una oferta formal sobre la mesa del América. Sin embargo, todo indica que las cifras no convencen. Siendo así, Benedetti tendrá que regresar a Coapa para realizar la pretemporada y definir su futuro. Sin embargo, la intención del club es que se marche de manera definitiva y una vez más Grupo Orleji podría ser el héroe del equipo de la capital. La empresa dueña de Santos y Atlas ya habría ofertado también por el fichaje de Benedetti, esto con la intención de llevar al jugador a sus filas y posteriormente definir para qué proyecto es más afín, si para los rojinegros del Atlas o para el conjunto de Santos. Además, los negocios que a lo largo de este tiempo ha podido hacer la escuadra suprema con los guerreros podrían ser los que ayuden a concretar esta negociación, por lo que de esta manera Benedetti ya no regresaría a Coapa, sino que buscaría quedarse en cualquiera de estos dos conjuntos en caso de llegar a un acuerdo benéfico para cualquiera de los dos conjuntos. Por otro lado, Santos Laguna debuta en el torneo Clausura 2023 recibiendo a Tigres. La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, pero la Liga MX ya se alista para su siguiente torneo, del cual el calendario ha sido presentado oficialmente. El Clausura 2023 llegará como regalo de Reyes, ya que iniciará el viernes 6 de enero con el duelo entre el Necaxa y el Atlético de San Luis, mientras que la fase regular acabará el 30 de abril. La vuelta de la final será el 28 de mayo. Los guerreros debutan en casa el domingo 8 de enero, cuando reciban a las 7 horas en el Estadio Corona a los Tigres UANL. En la segunda jornada, también fungirán como locales, haciéndole los honores a los Pumas de la UNAM el sábado 14 de enero a las 9 y 10. Después tendrán dos salidas consecutivas. El viernes 20 visitarán en la Perla del Pacífico a los cañoneros del Mazatlán FC, mientras que el jueves 26 del mismo mes de enero enfrentan a las 9 de la noche a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco de Guadalajara. Regresarán a la comarca el sábado 4 de febrero, cuando reciban en el TSM a las Águilas del América a las 9 y 10. Otro. Guillermo Almada y los campeones del fútbol mexicano, Tuzos del Pachuca, visitarán la Laguna el domingo 9 de abril. Y la última jornada será ante Cruz Azul el 29 de abril en el Estadio Azteca. Se mantendrán los partidos en jueves y volverán los duelos en lunes. Solo habrá una jornada doble, la 7, a efectuarse entre el 14 y 23 de febrero. A continuación, te dejo el calendario completo de Santos Laguna para el clausura 2023 de la Liga MX. ¡Suscríbete al canal!